...niveles de elección. Por la fuerza del pueblo, el líder de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, y por el partido demócrata institucional, Ismael Reyes, presidente. Proceden a la firma del presente documento que presentamos en el día de hoy. Los partidos suscribientes acuerdan que el presente pacto de alianza será exclusivamente para la postulación de candidatos comunes en el nivel de elección presidencial, senatorial, de diputados territoriales por acumulación de votos al Parlacén y municipal en las próximas elecciones del 18 de febrero y del 19 de mayo del año 2024 y las que pudieran celebrarse eventualmente en segunda vuelta el tercer domingo del mes de junio del 2024 y se reservan el derecho de hacer acuerdos de pactos de alianzas con otras organizaciones de oposición por separado en el nivel de elección senatorial, en el nivel de elección de diputaciones y en el nivel de elección municipal. Este es el segundo acto en que se firman pactos de alianzas con miras a las próximas elecciones. Gracias. Gracias.